La policía metropolitana confirmó la captura al llamado violador abrazador de Georgetown y College Park. Así llamaban a un sujeto, vinculó al menos siete agresiones sexuales ocurridas en esas áreas entre junio de 2008 y agosto del año 2012. Se trata de Ernesto Ramón Mercado, de 54 años, quien es residente de Arlington y a quien le presentaron ocho cargos de abuso sexual en primer y en segundo grado. Las autoridades capitalinas informaron en rueda de prensa que el arresto se dio tras una larga investigación y también a veces de pruebas de ADN. Según explicaron, Mercado entraba a las casas de las víctimas, supuestamente aprovechando que estas dormían y las violaba. Ernesto Ramón Mercado se presentó hoy en corte, donde un juez ordenó su encarcelamiento hasta su próxima audiencia. Fijada para el 10 de octubre, se conoció que Mercado, quien tiene cuatro hijos, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Gracias por ver el video.